Consideramos lo que están considerando en muchos gobiernos municipales y en muchos puntos de nuestro país, es una fecha muy sensible para muchos de nosotros. Entendemos también que para muchas personas no tiene sentido o no es una discusión que haya que dar o cosa por el estilo. Para nosotros es una fecha muy significativa donde se conmemoran y recuerdan muchísimas cosas llenas de dolor y justamente se recuerdan y se sostienen para que estas cosas no vuelvan a suceder. Por eso es que el Intendente ha tomado la decisión de realizar el acto como todos los últimos 24 de marzo, el mismo día, 24 de marzo por la mañana, y bueno, seguir con la línea de pensamiento que tenemos. Es una actitud que también otros intendentes están tomando. Sí, hay una movida realmente grande a nivel nacional y particularmente en nuestra provincia de Buenos Aires, muchos municipios han decretado el feriado el mismo 24. No es el caso de Salto, el Salto va a respetar la fecha simbólica y se va a realizar el acto del mismo 24. Con respecto a otros cambios también de fechas patrióticas y demás, también hay una movida, una forma de pensar totalmente diferente a más. Sí, bueno, con respecto también al 2 de abril, sucede lo mismo que el 24 de marzo, acá el viernes y se pasa para el lunes, el 2 de abril también se cambia de fecha. Son fechas donde particularmente se recuerdan cosas, esto que decía recién, para que no vuelvan a suceder, que además se vienen trabajando hace muchísimos años, más allá del último gobierno, de los últimos 12 años, se vienen trabajando desde muchísimos lugares. Y es algo que no debemos perder, que hay que sostener.